Hola que tal amigos y suscriptores, en esta ocasión les tengo un video titulado Jinetes del apocalipsis sobre Jalisco La imagen causó revuelo en internet, pues algunos usuarios los asocian con los 4 jinetes del apocalipsis Usuarios de Facebook han compartido una imagen de unas siluetas de jinetes, esto en el cielo de la carretera Zapotlanejo-Guadalajara Lo que generó un pánico entre los pobladores La imagen causó revuelo en internet, pues algunos de los usuarios los asocian con los 4 jinetes del apocalipsis Las siluetas aparecen de forma muy clara en las fotografías, sin embargo, aún queda la duda de si son reales o no Bueno, te invito a que nos expreses tu opinión en la caja de comentarios Se despide de ustedes, Jazz Video Vlogs, hasta la próxima